11, 12 y media para más o menos hacer un justito el horario y tratar de hacer. Ayer teníamos una reunión muy llamada con el doctor Coya. La verdad, estamos trabajando para adelante para solucionar los cuidados de los hospitales. Estuvieron no todos los jefes de servicio, una parte, estarían allí solo, en los dos, en los menos. Están todos pudiendo charlar con el ministro, con todo su equipo de trabajo. Y creo que fue muy positiva la reunión de esta. Y bueno, creo que más que hablar yo de la reunión, creo que está tanto el doctor Marino como los chicos que tuvieron ayer en la reunión. Los chicos, los doctor y los profesionales que tuvieron ayer en la reunión para poder contarles lo que pasó ayer, lo que vamos a hacer acá para adelante al hospital y lo que se comentó que hizo el Coya y otra guerra. Porque fue lo mismo que dijo nuestro gobernador acá en Rodríguez, cuando hablamos de la sala del barrio del centenario, en que el hospital que se habló, que se dijo, cuando se hizo el acto acá en el centenario, es el hospital para Gerard Rodríguez. Entonces confundieron que no, que iba a ser para la región, que iba a estar el hospital que se está hablando siempre, es el hospital nuevo para acá, Gerard Rodríguez. Quiero que más allá de todo lo que yo pueda decir, sea lo mejor de lo técnico, que haga el doctor y les cuente. Y bueno, todo lo que se va a hacer en la reunión, pueden agregar lo que se va a hacer en la reunión de la municipalidad, en especial la doctora Padri, que le fue tanta gana del grado municipal para el hospital, pero también creo que es porque se formó y se hizo en el hospital, al igual que todos los medios que están acá. Y una cosa para destacar, que ayer fue la parada que tuvo el doctor Alejandro Coya, para todos los jefes del servicio y el personal del hospital, de que esos son los que están más comprometidos y esos son los que a día de hoy van a hacer el prestigio y el buen nombre del hospital y el trabajo en el hospital, se hace por los profesionales que están ahí y no es un tema menor en lo que están mayores. Pero bueno, Carlos, dale vos. Bueno, gracias. En principio, la palabra es feliz, contento. Bueno, me parece que es fundacional en este sentido que hay un equipo de trabajo que quiere llevar en una dirección lo que es la salud de General Rodríguez y la organización, el equipo de trabajo que no solamente es el hospital, es acá la Secretaría de Salud a través de su intendente. Es solamente unir esfuerzos en una sola dirección. Es eso. Si esto se entiende en la conferencia de prensa, es unir esfuerzos, compromiso y esfuerzo, hacer cada vez más participativos desde los jefes de servicios en la dirección. Los jefes de servicios son, en realidad, los que llevan adelante un proceso. Nosotros tratamos de gestionar el rumbo de la salud. Así que, a través del apoyo de ellos, uno toma compromiso real sobre esto. Sin ellos, esto es más difícil, es más aislado, es más sin sentido. Entonces, con este tipo de trabajo, con la doctora y con nuestros jefes, vamos a tratar de, primero, salir de esta emergencia, de esta conflictura, que es, obviamente, difícil, y después avanzar por la palabra que dijo Juan, prestigio. El prestigio lo perdemos en poco tiempo y se ganan años. El hospital de Juan Rodríguez era un lugar prestigioso de la salud en la región. Y esa es la palabra que volvemos a tratar de retomar y sostener. Entonces, si el prestigio se logra trabajando, ese es el motor del prestigio. Porque uno se puede equivocar en la gestión, en las tareas, pero el trabajo hace que todo se pueda pulir y mejorar. Por eso, si somos un trabajo, un equipo de trabajo inteligente. Recubrir a todos los sectores, porque acá no recubrimos a ningún sector en particular, sino que la salud, lo dijo el intendente ayer, lo dijo el ministro, la salud es un bien común, para él, ese es el sentido nuestro. Y nada más, confiar, la verdad que uno cuando asume una dirección y un compromiso, la primera palabra es temor, el hospital no puede permitirse seguir fracasando en algunas cosas, y entonces el temor al fracaso es muy difícil. Entonces, qué mejor tener un buen equipo, profesionales de 20, 30 años, que saben dónde tenemos que dirigir los esfuerzos. Y llevar, porque también lo hablaba él, y llevar los esfuerzos de quien nos sigue. Desde el punto de vista de la filosofía, de cómo debe ser el trabajo en la medicina. Así es, estoy contento, feliz, preocupado. Se está transformando un nuevo equipo de dirección, de gestión, en el cual se va a sumar tanto el director como la auditora, está para transformar el equipo. Al mismo tiempo también se van a sumar desde la parte municipal la auditora también. La idea es trabajar y ganar esfuerzos. Lo que les pedía a ellos es que no soy médico, no soy de profesionales, no soy cosa. Entonces, vamos a poner como fecha, cada 15 días, hacer una reunión de equipo de trabajo del hospital, más allá que el municipio, o sea también, cuando el hospital es provincial, va a seguir teniendo el prestigio provincial, va a seguir teniendo el apoyo del gobierno provincial, y va a seguir creciendo bajo esa órbita, el municipio no puede estar haciendo un montón de cuestiones internas en la que pase, más allá de que a estos actores que tienen distintas responsabilidades. Entonces, a partir de mañana nos juntamos con el examen, que es lo que habíamos quedado en la reunión anterior, pero el viernes que viene no, al otro viernes nos vamos a juntar acá la mañana con los jefes de servicio, con los directores, lo haremos después, cómo será el equipo, cómo lo haremos, la cuestión es que sea dinámico, a ver, qué pasó en estos 15 días, quién se solucionó, quién no se solucionó, cómo estaba, oja que manifestaron su preocupación, se empezaron los baños, se empezaron los baños, que eran otras escenas, el bus que se siguen trabajando, se posicionó la planta, estaba en la bomba, bueno, había cuestiones de diferencia que plantearon ellos, que eran las que se vinieron trabajando, pero lo que fue el que estaba de manera inmediata, entonces estamos trabajando, y vamos a ver la municipalidad, cómo seguimos coordinando para conseguir más recursos humanos, porque si una cuestión es, no sé, sabemos que una persona se puede enfermar, una persona no va a venir, o le faltó, bueno, cómo solucionamos eso para que no haya problemas, y que no haya más peligro para el compuesto, entonces estamos trabajando todo en conjunto, inclusive un día en el sector, para que no parte que digan, si no hay médico, cuando en realidad hay médico, y vino algún pícaro, y empezó a decirle a la gente, no, no, se van a atender, los médicos no quieren trabajar, o no, los profesionales, los enfermeros, tenemos que trabajar todo para adelante, hacer todo adelante el hospital, y trabajar todo en conjunto, y ver lo que está faltando, y si falta algo, el municipio se va a acercar, entonces, el compromiso de nosotros es con el hospital, con la tarea del servicio, el doctor se hizo un montón de palabras, de felicitaciones, y de agradecimientos a los jefes de servicio, en nombre de ellos, a todos los que nos han hecho el hospital, el hospital tiene que seguir manteniendo su estrella, su forma de trabajar, y tenemos que darle para adelante, y hay cosas que no son de un día para otro, lo dijo hacer el doctor Coria, no se puede arreglar, de un día para otro, un montón de cosas que por ahí están mal, vamos a ver cómo hacemos la carta para adelante, para que compromiso de todos, darle para adelante para que el hospital crezca, y bueno, yo le quiero agradecer a ellos, porque ayer, el doctor Coria, en el diario, se había reunido con un montón, un montón de sindicalistas, un montón de funcionarios nacionales, provinciales, y demás, y se me iba saliendo, y la foto de, para ver el doctor, está, se me quedan las fotos, y lo dijeron, y me traigo, y me traigo, y yo le pongo, con el porterito así, pero, ayer tu le ponía una agenda muy ocupada, le pidió a los jefes que podían acercarse, que es el doctor Ramón Cardillo, enseguida ellos, sufrieron un montón de cosas a ellos y demás, y fueron al hospital, y eso habla de la gana de estar entre todos los que tenemos, y, bueno, el apoyo que van a tener eso desde acá, en la municipalidad, bueno, la cabeza de ellos dos, pero la cabeza de todo el grupo que está acá de profesionales, para darle respuesta al hospital de manera inmediata, y eso podemos seguir haciendo para trabajar en conjunto. O sea, la Evo,